Música ¿Cómo decirte que si estás todo a tu lado se hace calma y curas? Quiero estar todo el tiempo así, no importa lo que diga nadie está en la intimidad Y no quiero nada, no importa nada más Solo para hablarnos y así decirte la verdad Quiero estar contigo solo Quiero estar contigo solo Quiero estar contigo solo En la intimidad, juntos en la intimidad los dos Quiero estar contigo solo Una vez más Y aunque el tiempo pase y el mundo a su alrededor Sé que estás y vendrás, puedo oír tu voz Y aunque el miedo cubra de todas todo mi interior Sé que estás y vendrás, puedo oír tu voz A tu lado soy sincero No me guardo ni un secreto Soy yo Eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero Mi motivo más sincero Quiero estar contigo solo 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 Quiero estar contigo solo